Yo soy maestra en un centro de Vallecas, en el AMOS Acero, y ha participado mi grupo, de la que soy tutora, que es del cuarto de primaria. El nombre del proyecto ha sido la ciencia de la cocina. Ha consistido así, a grosso modo, en hacer un recetario colaborativo entre los alumnos de cuarto, que también ha participado tercero del cole. Aprovechando que hay multiculturalidad en el centro. La propuesta parte de la entidad que ha colaborado con nosotros en el proyecto de la Garbancita Ecológica. Estábamos trabajando en medio ambiente y ellos se definieron por todo lo que tiene que ver con la alimentación. Empezaron a surgir ciertas ideas, también lanzadas por los adultos, de hacer recetas y, bueno, al final, como que el cierre que eligieron ellos fue este, hacer un recetario colaborativo. Lo que ha supuesto el COVID en el desarrollo del proyecto ha sido reinventar el proyecto, porque tenía otros objetivos, más de conexión también con otros centros y esto se ha perdido. Entonces, gracias a todos vosotros, a los colaboradores, pudimos reinventarlo. Y, bueno, ha sido más el reencontrarnos a nosotros que el reencontrarnos con otras personas. Encontrarnos como clase y no encerrarnos en estar solos en casa ni encerrarnos en una tarea escolar, sino encontrarnos como persona y poder hablar de otras cosas. Creo que ha sido lo más valioso.